Yo, 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 mira, voy a hacer una canción con mucho cariño Buenos días, buenas tardes, Paco Culeao Tu uniforme verde me tienes volao Mejor anda a wear, pero pa' otro lado Si no querés terminar, haciendo un buen helao Estamos tranquilos, a nadie le molesta No como tu presencia, que todos las detestan Uniformao, jurá y que te di razón Pero la verdad no así, nada más que molestar a la población Respeto para el que respeta Ese dilema no me venga y a engrupir con tu puto emblema De así llamar y respetar como policía Yo diría que esa mierda es pura hipocresía Y está bien que más tengas el orden Pero eres tú el que arma el desorden A la orden le diría mi cabo Pero si me respeta primero y hace bien su trabajo Bien, 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 bien Controle las protestas Pero no soy usted mismo el que las abiertas De usted se alimentan Y con el guanago más se podrán Y se rompe la seta La polenta se la tiro bien directa En esta sociedad Que está llena de indirectas Con tu fusil de plástico y pegamento No podrás manchar La fuerza de mi instrumento O en la volácula, fachada no me asustas Menos con tu alemán de mentiras injustas La verdad siempre se tira de frente No como el policía que se la esconda la gente Entiende, con escrituras yo me expreso Obras mensales de mi mente y no de papeles impresos Estrechos son los caminos, no cabemos los dos Y no podemos nunca ser amigos El Chile, mi Chile Tú no lo conoces Dentro de tu patrulla, dale ja si lo desconoces Escucha al pueblo, graba bien sus voces Y tal vez así un poco más lo reconoces Mentiras y estupideces que solo a ti te favorece En el pueblo no lo merece Parecía que te gusta, así lo parece Pero el espíritu de combatir permanece Permanece Y permanecerá Esto es rap, esto es hip hop Buenos días, buenas tardes Uniforme verde fumaría Todos los días, fumando magia ¿Quién lo diría? Sock one Ajá, ajá Yo solo fluyo con los huertos Ro 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 Ro